En su paranoia, en su paranoia olímpica sin límite, decidió ordenar a la dirección general de aduanas que está restringido el ingreso. Ya tenemos a Otoniel. Estamos contactando a Otoniel. Ya respondió Otoniel. Vamos a decir que lo tenemos en unos minutos más adelante. Otoniel Martínez, porque esto tiene que ver con... duele respirar y país fachada. La dictadura decidió que no pueden entrar a Nicaragua. Escuchen bien esto. Esto es de una cosa espectacular, ¿no? Cámaras fotográficas o cinematográficas de televisión. Digitales o videocámaras, si usted está bajo el régimen de viajero. A través de esta circular que tiene en pantalla, dirigida a los funcionarios de aduanas y a los usuarios en general, Eddie Medrano, que es el que hace el papel delincuencial de director de aduanas, indicó que el viajero debe obtener, previo a su ingreso a Nicaragua, un aval de la Cinemateca Nacional, el que presentará a la autoridad aduanera nicaragüense si quiere entrar. Si no lo hace, le quitan los equipos. Pero fíjense qué locura. Estamos hablando de cámaras fotográficas, lógicamente de cámaras profesionales, carísimas. Quiero recordarles que Otoniel Martínez, el periodista de TV Azteca, hizo todo con un teléfono. Ese reportaje le dolió hasta lo más profundo porque reflejó la realidad. Y es lógicamente este actuar paranoico tiene que ver con esto, con la locura de la dictadura de tratar de que esa cárcel en la que ha convertido el país no se conozca a nivel internacional y tratar de seguir vendiendo la idea de que es un país maravilloso, de que se trata de un país tranquilo, que se trata de un país donde todo el mundo tiene derechos, se sonríe, sale a la calle sin ningún problema, puede hablar de política en cualquier parte, se puede manifestar y puede decir lo que se le antoje. Eso es lo que la dictadura quiere vender, ¿verdad? Como un paraíso en Nicaragua, lo cual es absolutamente falso. Entonces, el que no reporte ante la Cinemateca, ¿quién maneja la Cinemateca? Y Dania Castillo. ¿Quién es Dania Castillo? La ex mujer de Juan Coca. Y que es una de las manos derechas de Asesínica. Antes la Cinemateca no estaba bajo su dirección, ahora está bajo su dirección y es ella la que tiene que dar el aprobado a un periodista, a un cineasta que quiere llegar a Nicaragua con una cámara espectacular de 15 mil, 20 mil dólares para hacer un trabajo en Nicaragua que diga que es una maravilla y que no hay dictadura. Es Dania, la ex de Juan Coca, la que está a cargo de esto de acuerdo a la ley. Pero lo que quieren es robar prácticamente equipos porque son arrechos a robar. Se robaron todos los equipos de 100% de noticias, se robaron todos los equipos de Confidencial de esta semana, se robaron todos los equipos de la prensa, son arrechos a robar. Entonces ahora el que quiere, tenemos a Otoniel, gracias a Otoniel, que le llamamos con él. Acomódemelo por favor ahí a nuestro amigo Otoniel Martínez, periodista mexicano. Ustedes saben que los jueves de Red y Superchat no hago entrevistas, pero creo que es importante porque esto es consecuencia del trabajo de Otoniel definitivamente. Y Otoniel dijo esto en Twitter, solamente para hacer una previa a la entrevista con nuestro... Colega mexicano, díganme si esto no es verdaderamente ridículo. Y pone el dibujito y la cara de no lo puedo creer, esto es definitivamente increíble. Y pone ahí abajo en su Twitter el comunicado que le teníamos nosotros hace unos segundos en pantalla. Nicaragua, el país fachada, ahora prohíbe el ingreso de binoculares y cámaras fotográficas y cinematográficas. ¿Miedo? ¿A qué le temen? ¿No tienen problemas más importantes que resolver? ¿A esto llaman país de libertades? Ese fue el tuit que más temprano, o ayer, mejor dicho, compartió Otoniel Martínez, nuestro colega periodista mexicano que ya lo tenemos en línea. Y le agradecemos que nos acompañe en esta edición del saborcito de estar informado porque queremos compartir la visión que él tiene un poquito, profundizar un poquito más su visión sobre esta decisión. Otoniel, bienvenido a Café con Voz. Gracias por acompañarnos. ¿Qué pensás de esto? Pero antes, saludos. ¿Cómo estás, Luis? Pues sí, con el gusto de saludarte. Lamento tanto que cada vez que nos reunamos a hablar sea para platicar una más de esto a lo que yo llamo país fachada. Pero aquí estamos. ¿Qué pensás de esto? Pues esta medida me parece risoria, ¿no? No me preocupo más que risa cuando lo leí porque yo creo que Nicaragua tiene muchos otros temas importantes que solucionar antes que preocuparse por restringir el ingreso de binoculares, por ejemplo, el ingreso de cámaras. Porque cuando yo veo medidas como estas en un país como Nicaragua, entonces evidentemente no puedo evitar preguntarme a qué le teme el dictador. ¿Qué hay más allá de la fachada que este señor no quiere que nosotros veamos? ¿Desde cuándo, por ejemplo, unos binoculares, que sé que en este documento ellos especifican binoculares de alto alcance y cámaras cinematográficas? ¿Pero desde cuándo estos dos aparatos, por ejemplo, se han convertido en armas letales? Y lo que más me preocupa, ¿desde cuándo una restricción como esta, viniendo de un dictador, alcanza ahora hasta los turistas cuando ellos han dicho en repetidas ocasiones que Nicaragua es un país libre, que Nicaragua es un país democrático? Y me parece que estas medidas dejan mucho que desear. Ahora, ¿sigue doliendo el país fachada, tu reportaje? ¿Duele respirar? Pues yo creo que esta respuesta es evidente. Es nuevamente el gobierno de Daniel Ortega tomando medidas para que un trabajo periodístico como Duele Respirar no se repita. No me gustaría enfocarme específicamente en si es o no otra consecuencia, otra respuesta a específicamente este trabajo. Lo que sí me queda claro es que esta es una medida más de un dictador queriendo apagar todo tipo de voces, queriendo apagar nuevamente la libertad de expresión, que me parece es uno de los valores, de los derechos más importantes que tienen, no solamente los nicaragüenses, también los extranjeros que quieren visitar un país como Nicaragua. Y entonces me parece muy triste que aún estén desperdiciando el tiempo en medidas como estas para apagar un derecho tan importante como es la libertad de expresión. ¿Otodienes estar a esta medida? ¿Cambia la realidad? No. Y por eso yo también reflexionaba en las redes sociales y lo que me preguntaba era eso. ¿Hasta cuándo Daniel Ortega, Rosario Murillo, el gobierno dictatorial, va a entender que estas medidas no van a frenar lo que ya está en curso? Es evidente que hay muchos ciudadanos en Nicaragua, fuera de Nicaragua, que ya se dieron cuenta de esa realidad. Y entonces una medida como esta no solamente está callando a un periodista, a un extranjero, a un turista. Al contrario, yo creo que los está provocando para que busquen las formas, como nosotros lo hicimos, de contar historias como esas, que son historias que han sido silenciadas, pero que no pueden permanecer en el silencio. Y por eso yo creo que medidas como estas son inservibles. Y repito nuevamente, me parece que Daniel Ortega está simple y sencillamente perdiendo el tiempo. Él y su gobierno, sus secuaces, en crear medidas como estas que simple y sencillamente no van a frenar ni la libertad de expresión, ni ningún derecho en países como ese y muchos otros. Gracias por tus minutos. Un abrazo. No, al contrario, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte a la distancia desde la Ciudad de México. Tan sencillo como eso, Otoniel tiene esa claridad porque estuvo allá en Nicaragua, pudo reflejar esa realidad y nosotros le agradecemos tanto por ese trabajo porque desnudó a la dictadura más aún. Nosotros la conocemos, sabemos de qué son capaces, pero que en México hayan tenido más de cerca lo que pasa en nuestro país es realmente algo que debemos de agradecerle a un periodista de la calidad de Otoniel. Y no solamente los mexicanos, muchísima gente en el mundo se enteró de lo que pasa en nuestro país gracias a, duele respirar este gran reportaje, país fachada. ¿Qué es lo que trata de vender la dictadura de Ortega y de Murillo?